Si no quieres que Miguelita te saque dinero de la alcancía, más vale que mantengas la boca cerrada. Está bien. Y que no se entere el Beto, ¿eh? No. Porque ahorita ya le platicaste a Miguelita. Sí. Pues casi la mitad del secreto. Pero yo no le dije dónde estaba, mamá. Le dije que tú me la guardaste. Pero le dijiste que se ha guardado la alcancía. Entonces ahorita ya todos seguritos ya se enteraron que tenemos guardada la alcancía. ¿Tú crees? No creo. Te lo aseguro así como te aseguro que me llamo Belly. Miguelita, ¿pero qué tal si Belly se le prendió el foco y fue a esconderla en el estudio 1843? No, no creo. Belly no camina ni de aquí a la tienda. No, no, no. Esa alcancía debe de estar aquí. ¿Y cómo le vamos a hacer para encontrarla? Tengo una idea. Pon atención. Tenemos una misión para ti. Fíjate que se nos perdió a Beto y a mí una alcancía. Entonces tú la tienes que encontrar. Sí, con el olfato. ¿Tú sabes oler dinero? Ándale, empiece rapidito, rapidito. Que nos surge la lana. Te prometo que si la encuentras, te regalo una bolsa de croquetas. De las de Aquilo. ¿Ya viste qué anda haciendo, perrón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Mira, nos están diciendo apestosos. ¿Qué buscas, perrón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se anda buscando? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué traen? Venga, vamos a comernos unas empanadas. Solo se echa porras. ¿Y esa niña de dónde la sacaste? Oye, lo que hice, perrón. Que ya encontré la alcancía y la niña no sirve para seguir ganando dinero. Que la vamos a poner a trabajar. Sí, Miguelita, te la pones así en un rebozo en la espalda y vas y pides dinero. ¡Claro que no! Pobrecita niña, su madre la abandonó. ¿Está como María, la del barrio? ¡Ahí está! ¡La encontró perrón! Vámonos un cortito y regresamos. Vamos a ver cómo amarramos a la niña. A ver, para que no llore. Si no, le ponemos un chupón. ¡Gracias! Gracias.